Esta se te ve distinta, ¿puede ser? Distinta, no. Linda como siempre, pero además más tranquila, sonriente, madura. No, estoy tranquila, o sea, mi vida está tranquila, me siento bien, feliz, estoy disfrutando de muchas cosas, y bueno. ¿Qué pudiste vivir todo este tiempo que te habías privado tantos años? Hacer una vida más tranquila y más simple, ¿no? O sea, la de cualquier ser humano, o sea, la vida de antes era muy movida, o sea, estaba totalmente dedicada al tenis, ¿no? Y bueno, no me quedaba mucho tiempo para otras cosas, entonces hoy en día le dedico más tiempo a mi persona, y bueno, hago cosas simples, ¿no? Que es salir a comer afuera, ir al cine, qué sé yo, música, no sé, poco de todo. Y además se te ve, bueno, vestida para matar. Bueno, muchas gracias. No, no, pero lo digo al margen de la parte de mi edad de hombre, te digo, vos te das cuenta que hay como un cambio tuyo, vos te pudiste esmerar más en vos que antes, tal vez, demasiado deportiva. Puede ser, o sea, eso nunca traté de dejarlo de lado, para mí siempre fue importante, ¿no? No, la mujer está primero, y ahora es como que tengo más tiempo para dedicarle a la mujer. Entonces, es por eso que por ahí puedo estar, digamos, hoy en día estoy vestida la mayor parte del tiempo y no vestida de tenis, ¿no? Que bueno, eso es lindo también. Bueno, ¿quién es más linda? ¿Curnecobo o vos? Ahí va a estar la pregunta para el sábado. El público lo tiene que contestar. Bueno, el aplauso del sábado va a estar obviamente para vos. Ojalá, ojalá que la gente esté contenta, que pueda pasar una linda tarde. Mi intención es eso, o sea, para mí es una alegría muy grande poder jugar acá en Buenos Aires, sin duda. Y bueno, poder ayudar también con el evento y bueno, la alegría de volver a jugar, ¿no? También un poquito. Nos sorprendiste que dijiste que está a 7, 8 puntos. Muy bien. Bastante bien, ¿no? No, 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 no.